Tu mejor amiga me contó Que aún te brilla la mirada cuando platicas de mi Y que también una lágrima se asoma Cuando la mente te traiciona Tú le dices que me extrañas Te confieso que aquí en mi pecho Latía tan fuerte que no pude resistir Las ganas de verte Y por eso estoy aquí Y qué tal si olvidamos el pasado No me importa cuántos apos con tus labios has besado Si después de compararme al final has comprobado Que mi amor en tu vida es lo mejor que te ha pasado Quizás por eso no me puedes olvidar Y qué tal si volvemos a intentarlo Total que yo sepa nunca nadie se ha quemado Reavivando la pasión de las cenizas del pasado Igual no lo niego Yo tampoco he sido un santo En mi afán por olvidarme de tus besos Yo también muchas ranas he besado Y qué tal si olvidamos el pasado No me importa cuántos apos con tus labios has besado Si después de compararme al final has comprobado Que mi amor en tu vida Que mi amor en tu vida es lo mejor que te ha pasado Quizás por eso no me importa Quizás por eso no me puedes olvidar Y qué tal si volvemos a intentarlo Total que yo sepa nunca nadie se ha quemado Reavivando la pasión de las cenizas del pasado Igual no lo niego Igual no lo niego Yo tampoco he sido un santo En mi afán por olvidarme de tus besos Yo también muchas ranas he besado